¡Adiós! En cada palabra El cantautor del pueblo ¡Ay, amor! Dueño de frases como esta Y está No te olvidé Siempre el uno para el otro ¿Te acuerdas de esta? Tenía alguien más No me buscas Porque pierdo la memoria El escenario está listo Para recibir al más grande exponente Del género regional mexicano Que mal te ve sin mí Y con tu nueva vida Tu pensamiento olvido ¿Qué estás haciendo ahí? Orgulloso de sus orígenes Conservando su esencia en cada canción Pero a veces A veces A veces Me persigue en tu recuerdo Cantando para enriquecer el alma Si te pusieras de este lado No, no, no será lo que tú digas Ni será lo que tú quieras Un verdadero hombre normal Está aquí para ti Desde México para el mundo Me haré pasar Por un hombre normal Las letras de oro Las más valiosas de la música mexicana La joya de angostura Aquí con ustedes Van a vivir un momento inolvidable El cantautor El cantautor del pueblo El cantautor del pueblo Es Pinoza Paz El cantautor del pueblo 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 Si hablas con otro Te felicito Que no te quiera Para un latín Que no sean malas Sus intenciones Aunque te vayan Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo quisiera Te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya a dar Un despechado común Voy a volver a ser criminal Aunque tu olvido Fue intencional Yo no te use Para una noche Mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón Porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya a amar Un despechado común Un despechado común Y me volví Se terminó Aunque tu olvido Fue intencional La, 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 la La, 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 la Que no te rompe el corazón Aunque no quieras Aunque tu olvido Fue intencional ¡Gracias!